¿Quieres encontrar una persona en internet y no tienes más información que una fotografía? Pues quédate conmigo porque hoy te lo voy a enseñar, acompáñame Antes de proceder quiero advertirte que estos métodos solo te van a servir para dar con la identidad de personas que sean muy famosas y no así para la identidad de particulares, el motivo es muy sencillo, privacidad A ti no te gustaría que simplemente una persona que tenga el Instagram o Facebook de uno de tus amigos que haya publicado una foto contigo, simplemente a partir de esa foto pueda investigar prácticamente toda tu vida porque tener tu identidad es algo muy delicado Por este motivo hay fuertes leyes contra el uso del reconocimiento facial en internet y no te dejes engañar, no existe ninguna herramienta que te ayude a dar con la identidad de esa chica linda que tu amigo subió en una de sus fotos de Instagram para saber su nombre No hay manera, no pierdas tu tiempo Ahora si quieres saber la identidad de un actor de una película cuyo nombre no tienes ni idea puedes hacer un screenshot de una escena en la que se vea muy bien su cara y estos métodos te van a servir para dar con su identidad Ahora si, comencemos Encontrar personas con una fotografía utilizando Google Lens Google Lens es una muy potente herramienta de Google que nos permite identificar el rostro de cualquier famoso a partir de una fotografía Lo que tenemos que hacer es abrir dicha aplicación lo cual podemos hacer entrando en la aplicación de Google en nuestro dispositivo Vamos a la sección buscar y aquí vamos a seleccionar en la esquina superior derecha el icono de la cámara De esta manera se abrirá la aplicación de Google Lens Ahora tenemos que buscar en nuestra galería la foto que queremos analizar y la seleccionamos con un touch Esperamos que la app haga su trabajo y listo ya tenemos la identidad de nuestro famoso en este caso es del magnate multimillonario Elon Musk Encontrar personas en internet con una fotografía utilizando Yandex Yandex es un potente motor de búsqueda ruso muy conocido como alternativa a Google en el cual podremos hacer uso también de la función de búsqueda inversa de imágenes para dar con la identidad de una persona utilizando solo una fotografía Lo que tenemos que hacer es ir a Yandex.com y entrar en el apartado de imágenes Una vez aquí vamos a hacer touch en este cuadradito que sale en la barra de búsqueda Esto nos abrirá nuestra galería y vamos a poder seleccionar la foto de la cual nosotros queremos saber la identidad le damos aquí en listo y automáticamente Yandex comenzará a realizar su búsqueda y aquí lo tenemos encuentra vean que a diferencia de Google este encuentra exactamente la foto que hemos subido de donde la hemos descargado con las dimensiones y aquí nos da otras resultados de imágenes similares por lo que es un poco más detallado que la opción de Google Espero que te haya servido de nuevo te recuerdo que esto va a ser todo por ahora y que puedes dejar en tus comentarios información de si te ha servido o no nuestro método espero que te haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad yo soy Mario Sandoval y esto es internetpasopaso.com ¡Suscríbete!